qué tal amigos de youtube les habla su amigo alexander gómez joal goa en esta ocasión vengo trayéndoles la segunda parte del tutorial de cómo crear un blog si no vieron la primera parte pues les recomiendo que la miren en la primera parte les había aclarado que aquí vamos a ver cómo configurarles el líder es este esta ventanita que se ve aquí que va cambiando te va mostrando diferentes imágenes entonces manos al lado aquí tenemos nuestro blog tutorial que es en el que estamos trabajando en este momento entramos al blog le damos ver blog aquí está para que no tengan problemas con la edición html les recomiendo que le quiten la traducción si están trabajando en google chrome les recomiendo que les quite la traducción automática que hace el google porque eso a veces le crea algunos problemas cómo se hace le dan clic aquí configuración van a estar a parte de abajo en más opciones avanzadas buscan en donde dice idiomas y tienen que quitarle esta esta palomita que esté así como lo tengo yo que no esté palomita si está así pues simplemente ustedes la quitan y listo ya ya no queda traducido automáticamente como está en inglés sigue en inglés eso es una recomendación bueno en la primera parte hemos quedado en que vamos a cambiar esta imagen entonces bueno ya habíamos bajado una imagen que era la imagen ya la descargamos lo que vamos a hacer es cambiar esta imagen para que aparezca en lugar de esa imagen lo que nosotros queramos entonces nos vamos a ir a photoshop los que no tengan photoshop ya subí el photoshop a mi blog como van a mi blog en la parte de abajo del vídeo está en la descripción el link que los llegan que los lleva a mi blog o si no aquí en mi canal simplemente le dan clic aquí y ya los lleva a mi blog en mi blog en la parte de programas le damos clic y les aparece el photoshop portable para descargarlo solamente le dan clic aquí en descargar y le dan en download cuando le den ahí en download lo que se les descarga es este archivo en winrath lo que tienen que hacer ustedes es buscar en donde lo descargaron clic derecho extraer aquí cuando le den extraer aquí les va a aparecer este archivo ya extraído como es portable lo único que tienen que hacer es darle doble clic y se les empieza a abrir su photoshop portable yo como tengo el instalado pues voy a abrir desde acá a los que abran el el portable les recuerdo que no hay problema eso se demora yo creo que medio minuto o un minuto abriéndolo entonces no se preocupen no se aparen una vez que se abra vamos a archivo abrir y buscamos la imagen que descargamos seleccionamos le damos abrir como la cambiamos creemos una nueva capa aquí esa nueva capa yo le voy a poner por ejemplo un clic derecho aquí en la capa opciones de fusión yo le voy a poner un degradado clic aquí en degradado como es algo de rapidez entonces simplemente voy a escoger este degradado y le doy ok no se ha colocado para colocarlo vamos aquí al bote de pintura y le damos clic sobre la imagen ya quedó colocado mi degradado ahora voy a colocar un texto perdón si ustedes quieren colocar una imagen que ya han descargado lo único que tienen que hacer es darle aquí en archivo colocar buscan la imagen en donde la tengan y le dan a abrir cuando le den abrir les va a quedar la imagen aquí la grande la nace más pequeña para colocarla como quieran y les va a aparecer aquí un chulito te da clic en el chulito y ya les queda por acá en este caso yo voy a colocar un texto aquí clic en el texto miro que aquí está en negro porque para que para que no me quede igual el color al del fondo clic por acá y voy a escribir suscríbete chulito no hay problema que esté grande aquí aquí lo hacemos más pequeño ejemplo 60 control t para transformar lo muevo hacia el centro ya me parece que está bien ustedes le hacen los cambios que quieran yo le voy a poner aquí un celito de hielo y una sombra paralela y listo ok bueno ya una vez que hayan terminado su imagen le damos en archivo guardar como y aquí cambiamos en formato por jpeg le damos guardar y le damos ok minimizo aquí esto lo siguiente que vamos a hacer es ir a nuestro blog aquí en esta parte le damos en entrada nueva en esa entrada que es lo que vamos a hacer vamos a subir la imagen que acabamos de crear para eso le damos clic aquí en insertar imagen luego le damos en elegir archivos y buscamos la imagen que acabamos de crear le damos abrir la seleccionamos y le damos añadir las imágenes seleccionadas ya quedó seleccionada simplemente le damos guardar ahora voy a abrir otra pestaña con mi blog simplemente aquí le voy a dar clic derecho duplicar para que quede abierto y aquí voy a entrar a la edición html para eso me voy a ir aquí atrás y le voy a dar plantilla y editar html aquí se nos abre el código html del blog le damos clic aquí en estos cubritos que nos salgan para que se abra todo el código para que al buscar pues podamos encontrar más fácilmente aquí es donde les digo si ustedes dejan la traducción automática de google aquí les va a empezar a cambiar todo esto por la traducción a su idioma pero pues eso es muy molesto porque a la hora de borrar eso le va a molestar a uno bueno ya teníamos abierto en el vídeo anterior ya teníamos abierta la imagen en este caso voy a cambiar la imagen 1 miren que aquí diga imagen 1 clic derecho abrir imagen en una pestaña nueva me voy aquí donde se abrió y copio esta copio la dirección control ctrl c me voy a donde no tengo el código html le doy clic en alguna parte del código control f para que me salga la parte de buscar y le doy control v para pegar y le doy aquí me encontró en donde está la imagen y esta imagen es la que vamos a cambiar entonces lo que tenemos que hacer es clic aquí seleccionamos esto sin las comillas le damos suprimir aquí me quedó sin las comillas aquí es donde vamos a colocar la nueva imagen donde está la nueva imagen aquí como hacemos para copiarla clic derecho abrir enlace en una pestaña nueva aquí está mirenla ahí copiamos ahora la dirección control c vamos al código html y aquí en donde estaban las comillas le damos control v ya quedó listo para mirar si nos quedó bien le damos vista previa mirenla ahí ya nos apareció dice título 1 entonces como lo vieron ahí en el título 1 apareció la imagen entonces como veo que ya apareció le damos guardar plantilla ya listo una vez que haya terminado de guardar le damos editar la plantilla vamos a seguir editando la plantilla aquí estamos ya no necesito esta dirección cierro esta pestaña cierro esta otra pestaña de la otra imagen vuelvo aquí a mi código html y voy a darle ver para poderlo ver ya con más calmo mirenlo aquí título 1 ahí dice suscríbete que fue lo que acabamos de colocar ahora que vamos a hacer vamos a cambiar estas palabritas entonces dice this is the phone ta 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 slide 1 vamos al código html buscamos donde dice eso si no les apareció así como en escalerita como a mí le dan plantilla de formato y aquí dice this is ta 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 título 1 esta frase es la que vamos a seleccionar y la vamos a borrar y la vamos a cambiar por lo que queramos nosotros en este caso por ejemplo nuevamente antes de guardar a veces parece molesto pero es mejor cada rato ir dando la vista previa para ver si nos quedó bien entonces dice aquí canal de jovalcoba como lo ven vamos bien entonces le damos guardar plantilla una vez que ustedes le vayan cogiendo la práctica pues ya no hay necesidad de hacer tantas veces eso de vista previa pero obviamente hay que tener la seguridad de hacer las cosas bien una vez que haya terminado de guardar volvemos a darle evitar plantilla listo ya dice canal de jovalcoba ahora lo que le vamos a cambiar voy a darle otra vez ver blog para verlo con más calma ya dice canal de jovalcoba y lo que vamos a cambiar es esto goto ta 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 miren que empieza en goto y termina en punto com seleccionamos todo ese texto y le damos suprimir lo vamos a cambiar por ejemplo voy a escribir si te gusta el vídeo nuevamente vista previa como vemos que aquí dice suscríbete si te gusta entonces guardar plantilla y ya cuando termine de guardar otra vez que vamos a hacer ahora lo que voy a hacerle ahora es que al darle clic me aparezca por ejemplo suscríbete al canal entonces nuestra idea sería que al darle clic se vaya al canal entonces eso es lo que vamos a hacer vamos aquí al código html aquí está la dirección de la imagen y en la parte de atrás ustedes observan que entre comillas hay un numerito un signo de número ese signo lo vamos a borrar y ahí vamos a colocar la dirección y las que tiene que ser una dirección de adonde yo quiero que me remita al darle clic en este caso voy a darle mi canal aquí está mi canal copio la dirección control c le voy al código html entre las comillas en lugar del número control v pues la verdad como yo ya sé que lo hice bien le voy a guardar plantilla cuando ya guardó miren la anterior pues en la anterior en la imagen 1 no si yo le daba clic no pasaba nada voy a hacerlo la copia no me sirve voy a darle nuevamente ver blog y ahora si le doy clic si le doy clic aquí en la imagen me lleva a mi canal entonces quedó donde me echó ese enlace o algún rollo en lugar de cambiar tanto de pestaña debía actualizarlo pero bueno en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es aprender cómo se cambian estas palabras cómo mirar para colocar diferentes categorías y de pronto colocar más subcategorías o quitarlas y cómo quitar de pronto imágenes que no aparezcan cinco imágenes sino cuatro o tres ahí vamos haciendo cosas como cambiar esto lo vamos a ver en los próximos tutoriales por ahora si tienen preguntas por favor háganlas si les gustó el vídeo suscríbanse manita arriba muchas gracias por ver el vídeo chao chao